La creadora de Que Viva The Chosen, una mujer además sumamente bella. Ya la estamos viendo, miren qué hermoso vestuario, debe de costar más o menos como todo el Producto Bruto Interno del Uruguay. Buenas noches, Shilo. Le habla Cecilia Bonino desde Uruguay. Bienvenida. ¡Ay! Hola, Cecilo. Hola, Cecilo. Cecilia. Cecilia con A. Cecilo. Cecilo es un hombre latino. Lo latino a mí me hace pensar en la raíz mía, latina. Sí, sí. Cecilia, ¿quiere audicionar? No, 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 no. Gracias. Yo le quería preguntar sobre su programa. ¿Por qué no quiere audicionar, Cecilia? ¿Está nervioso? ¿Tiene nervioso? Venga, dale. No hay que pensar, hay que sentir. Ven a audicionar, sigue tu manera de bailar. No, no. FIFA la fiesta, Cecilia. FIFA la fiesta. Qué popote. No, no, gracias. Manuela, sabes que yo no voy, no voy a ir para ahí. Ok. Yo quería saber, usted sigue viajando siempre en busca de talentos. ¿Dónde se encuentra ahora concretamente? Sí, bueno, estoy aquí viajando mucho. Ahora estamos a Puerto Rico. Estamos aquí en Puerto Rico. Puerto Rico. Está muy, muy bonito. Puerto Rico. Disculpe, no quiero contradecirla, Shiloh, pero me parece ver la plaza del entrevero de Uruguay. ¿Kuwait? ¿Es Kuwait? Ah, sí, Kuwait. Bonito. Muy bonito. No, Kuwait no. Uruguay. 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 Muy guay. Está bonito, bonito. Y me recuerda a mi raíz de mi casa que alguna vez tuve y me hace pensar en lo latino. Usted no, le iba a preguntar, usted justamente está buscando recobrar esas raíces latinas. Sí, en realidad estoy pensando todo el tiempo en que lo latino salga afuera en español. El español que tanto amo. De qué hora es, dónde está la biblioteca, tengo hambre, dónde queda el cambio de dinero. Pero, ¿entiendes? Es idioma de la tierra latina, la hormiga latina y todo lo latino hacia afuera de la raíz latina. Viva, que viva. La veo un poquito confundida, un poquito perdida con las palabras, pero no es problema. Le quería preguntar, seguramente ha visto a nuestro representante uruguayo, Nicolás Arnicho. ¿Qué nos puede decir de él? Ah, y él sí, quiere audicionar. ¿Él quiere audicionar? No, no, él ya audicionó. Sí, quiere audicionar, muy bien. Oiga. Pero qué sorpreso. Mira eso, qué sorpreso. Quiero audicionar. ¿Tú quieres audicionar? Sí, quiero audicionar un baile típico de mi país que se llama El Pericón. Ah, música entonces, a ver. Sí, vamos. Que viva el latino latinoamericano. Eso. Mira esto, qué bonito. Ahí está. Para la música, para la música. Espera que muestra cola porque mi demás rey. Todo eso que tú haces, deja decirte gracias. Cuánto talento. 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 Pongo alento a ser más rápido en la próxima. No, está el problema de que no tiene pierna en él. Parece que no se le ve la pierna cuando gira porque está transparente, pero... Acá está la pierna. Quiero decir, no tengo ticket. ¿Alguien tiene ticket? ¿Alguien tiene ticket? ¿Sirve ticket de alimentación? Acá lo guardan en champión. Ah, sí. ¿Sirve? Sí, sirve. Esto sí me recuerda a mis raíces. Ticket de alimentación. Por favor, presta la bola. Tengo varias, bola. Algunas las dejé por casa, pero acá te presto esta. Esta bola me hace pensar en las raíces de Mar Anthony. Es flaquito, pero polenta latina. ¿Puedo quedar? Claro, todo suyo, mujer. Begote para arriba. Ven conmigo a Estados Unidos que viva latino. ¿En serio? ¿En serio? ¡Gracias! ¿Aun qué? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Mira eso! Y se la trae, no más. Era un aplauso, entonces... Terminó un poco accidentado. Un aplauso. Aprovechamos la presencia de nuestra invitada de hoy, Andrea Vila. Aprovechando que tenemos una actriz que va a sonreír esta noche con nosotros.